Los chillidos, sí, los chillidos del chicharronero. Esto es lo que escribí para este miércoles 29 de enero. Ayer le contaba que el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, inició la semana con este tuit. A chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Lo que incendió las redes por los hechos del día anterior, cuando llegara al Zócalo los integrantes de la marcha por la justicia y la paz, encabezados por Javier Sicilia y por Julián LeBarón, fueron denostados, insultados por un grupo que se identificó de morenista. Los insultaron, los descalificaron y también a los reporteros que iban cubriendo la marcha. Ya sabe, a la familia LeBarón, traidores, si son víctimas. Y a los reporteros que iban trabajando, chayoteros. Y hacían los coros de obrador, obrador. Al mediodía, el lunes, hablé con, le decía, con el subsecretario de gobierno de gobernación, le dije, ¿qué pasó, subsecretario? ¿Te pasaste? No, me dijo, no. Los refranes son de origen anónimo y de destinatario anónimo. No, 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 no le rebatí. Los refranes sí son de origen anónimo, pero siempre tienen destinatario. A lo que respondió que él lo había hecho a título personal. Y entramos en la discusión de si los servidores públicos pueden dejar de serlo un momento para expresar una opinión personal y luego volver a ser de servidores públicos cuando la responsabilidad oficial es permanente, no es un sombrero que me quito y me pongo. Y entramos al tema de la libertad de expresión, uno de los derechos humanos más preciados, pues a través de ésta se expresan ideas, defienden posturas, se nutren el debate, elementos todos que dan sustento a una democracia participativa y plural. Pero la libertad de expresión, aunque haya quien difiera, conlleva a su vez una responsabilidad. No puede vulnerar derechos ni desatender obligaciones. Se ejerce libremente siempre y cuando se sustente la civilidad y el respeto y la verdad. Sobre todo en el caso de los servidores públicos. El debate con el subsecretario Peralta no es por la libertad de expresión. El tema de fondo es si un servidor público puede expresarse con falsas de respeto, más en las redes en las que esas faltas de respeto se potencializan, porque dentro de los principios que rigen el servicio público está el conducirse con respeto. Y el lunes el subsecretario Peralta no lo hizo. Como servidor público tiene dentro de sus funciones, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, como subsecretario de gobierno y también promover la formación cívica y la participación ciudadana, entre otras responsabilidades. Eso implica desde luego conducirse con respeto a los mexicanos que demandan, por ejemplo, condiciones de seguridad y justicia, y a los que el subsecretario Peralta no respetó. Y a los otros, a los otros tampoco.